Nuestra experiencia o nuestros resultados es muy satisfactoria. Una vez que hemos realizado la técnica quirúrgica denominada tiroplastia tipo 3, una vez que el paciente ha hecho sus siete días obligatorios de reposo absoluto de voz, una vez que el paciente se ha sometido a sus sesiones 10 o 15 de logopedia postoperatoria, es el momento de comprobar el resultado. Al realizar una laringoscopia, al mirar las cuerdas vocales, observaríamos unas cuerdas vocales más flácidas y unas cuerdas vocales con muchísima amena tensión. Al mismo tiempo, al realizar un análisis acústico de la voz o al grabar ese fragmento de texto, observamos una voz con un tono vocal por debajo, casi siempre lo hemos contenido, por debajo de, no de 165, incluso por debajo de 120 hercios. Es decir, una voz muy grave, con un tono muy grave, con un tono muy atractivo desde el punto de vista acústico y que suele cumplir los objetivos y los deseos del paciente que se ha sometido a esa cirugía. Eso nos gusta hacerlo siempre aproximadamente a los dos o tres meses de finalizar el tratamiento. ¡Gracias!